qué tal aquí nada más mostrando cómo queda una instalación de un vídeo portero este es el frente de calle este es la marca que está por ahí escrita y este es el frente de calle va su cableado sí aquí seguimos este por la parte de adentro las conexiones aquí por el interior sigue el cableado como pueden ver pues es cable utp se puede utilizar cable utp o cable de cuatro pares dependiendo cuántas pantallas se le vaya a poner y nosotros aquí nos adaptamos a cualquier superficie el cable va oculto por ahí por ese tubo y sigue por la estructura dentro de ese polín aquí seguimos como pueden ver nosotros tratamos de ocultar el cable de una manera que quede estético y profesional por ahí podrán ver el cable cómo va el bajante es el cable blanco que está por ahí ahí va y se mete a un orificio ahora vamos directo al al frente de calle que está más adelante por aquí no puedo grabar voy a grabar hacia el piso porque no puedo mostrar dónde tengo aquí seguimos vamos a ver el orificio el orificio por ahí sale es ese cablecito blanco y en este caso lo pusimos sobre un mueble esto a solicitud de cliente y ahora vamos a ver que funcione le damos para ver y ahí tenemos la pantallita así es como funciona nuestro vídeo portero este sirve para para ver este en la calle por si alguien toca tiene para escuchar y tiene para abrir puertas y eso sería todo así está un vídeo portero instalado